Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas. Pues estamos en una nueva edición de Baeza, emprendedora, con el calor típico de este mes de julio, pero no hemos querido dejar de acercarles propuestas refrescantes y de hacerlo de alguna manera desde las edades más tempranas, porque vamos a hablar de emprendimiento desde muy, muy pequeñitos y emprendimiento transformado en ocio, en este caso para los meses de verano, de julio y agosto, y sobre todo también de una propuesta que viene a incidir especialmente en la conciliación familiar y laboral de muchísimas familias de la ciudad de Baeza. Y nos hemos venido precisamente al epicentro donde se han trasladado este año, este verano, las actividades de la ludoteca y de la escuela de verano. Estamos en el Parque Leocadio Marín, en el espacio del vivero, como se le conoce también popularmente, donde los chiquitos y chiquitas, pues por las mañanas, pueden disfrutar de un montón de actividades muy interesantes, de carácter lúdico, pero también formativo. Y vamos a charlar un ratito con quienes son dos de los responsables que están detrás de la orquestación o la organización de este tipo de actividades. Les voy a saludar porque estoy muy bien acompañada en este banco maravilloso, con el responsable, en este caso, del Área de Bienestar Social y Servicios Sociales, o uno de ellos al menos, Ricardo Pérez Vico, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, con mucha calor. Y a mi otro lado, pues ser responsable, en este caso, del Área de Juventud, del Centro de Información Juvenil de aquí de Baeza, Juan Antonio Arroyo. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Estamos vivos, ¿no? Sí. Bueno, fundamentalmente la principal novedad, el principal cambio de este año, lo decíamos, ha sido precisamente eso, el cambio de ubicación, de instalaciones, de espacios para el desarrollo de estas actividades. Entonces, Ricardo, antes se celebraba en las instalaciones del Centro Educativo, este año nos hemos venido aquí, ¿no? Sí, este año nos hemos venido aquí, principalmente porque había muchas actividades que desde el colegio venían aquí a celebrarlas, porque el espacio es una maravilla, tenemos mucho frescor, mucha sombra, mucho espacio donde correr, donde disfrutar. Y teníamos un edificio que era la antigua escuela infantil, que no se estaba utilizando para nada, y entonces pensamos, bueno, pues tenemos espacio, tenemos sitio bueno, vamos a intentarlo este año. Y en ello estamos, empezamos a principios de julio, las dos cosas siempre hacemos conjuntamente, escuela de verano, ludoteca, por el tema de que, bueno, hay padres que tienen niños de edad de escuela de verano y niños de edad de ludoteca. Corrimos mucho para organizar todo, preparar mobiliario, pintar material y demás, y bueno, estamos funcionando. Qué bien, porque vamos a recordar también las edades, los tramos, ha habido también muy buena respuesta, ¿no?, de inscripción en este año, ¿no? En lo que respecta a la escuela de verano, que es mi tema, sí, hemos tenido, nosotros cogemos siempre 100 niños, que es, digamos, la ratio que nos cabe dentro de las dos salas que tenemos, y tenemos lista de espera inclusive. Nuestro caso es que pueden solicitar julio y agosto, los dos meses, con lo cual, claro, si la mayoría cogen, directamente, pues los otros están en lista de espera. O sea, que se va alguien de vacaciones, que, pues suelen llamar a esa gente de la lista de espera. Vale. ¿Cómo se programa? Porque, en fin, yo he hablado en muchas ocasiones con Juan Antonio Arroyo, de programación juvenil, él es un experto en la materia, pero ¿cómo se programa para gente tan menuda? Claro, nosotros en el caso, no es el de Ricardo, tenemos la ludoteca, que son niños de 3 a 6 años, son niños que están cursando ahora mismo el segundo ciclo de infantil, que están en el cole, y, bueno, tenemos un equipo de monitores, tanto la Escuela de Verano como la Ludoteca, muy preparados, que están trabajando con nosotros, y se realiza una programación adaptada, tanto a la edad como a la Ludoteca, como a la Escuela de Verano. Y se crea eso, se crea un ambiente bueno, un ambiente que estén participando, que es lo que dice Ricardo también, que tenemos un espacio emblemático, porque, claro, no solamente son actividades dentro del aula, sino que pueden salir fuera, pueden participar, pues, tanto los merenderos, las pistas polideportivas, o en las zonas de césped que tenemos, y, claro, eso lo que hace es poder hacer otro tipo de actividades, que no sea solamente dentro, y, bueno, crea un poquillo, un buen entorno mejor. Actividades que propician, precisamente, pues eso, la convivencia, el desarrollo también de los más pequeñitos, yo creo que por aquí habrán pasado, pues, si han empezado de edades muy tempranas y han ido subiendo, pues, media baeza, como se suele decir, ¿no? Claro, claramente sí. Lo bueno de todo esto es que podamos dar esa posibilidad a los padres, a las madres que están trabajando o necesitan algún tipo de conciliación. Nosotros somos un poco diferentes a la escuela de verano, nosotros tenemos cuatro turnos, en cada turno ofertamos 50 plazas, entonces son 200 plazas las que ofertamos, y también, lo que decía Ricardo, tenemos lista de espera, o sea, es bastante la demanda que tenemos y, bueno, es bastante interesante y es bueno saberlo. ¿Recuerdanos alguna de las actividades? ¿Qué hacen los chiquitos aquí? Pues, bueno, hoy hemos pedido información a las, como sabíamos que veníamos, hemos pedido información a las maestras, bueno, han estado durante esta semana, bueno, son un poquillo más, las primeras semanas en el periodo de adaptación, o sea, ellos están un poquillo adaptándose, y sobre todo son, pues, actividades de cohesión de grupo, o sea, que se puedan conocer un poco, que conozcan el entorno, y sobre todo eso, pues, después hacen un típico baile, una manualidad, que se van todos los días a hacer una manualidad, hacen actividades de, pues, actividades dinámicas de grupo, o sea, que son cosas que en principio, pues, bueno, pues, para que los niños también se sientan bien, sabemos los cambios, son niños muy pequeños, de tres a seis años, el cambio a lo mejor del cole, de estar con tus compañeros, pues, bueno, si está ese compañero o esa compañera que te gusta estar en el cole contigo, en la biblioteca, no habrá problema, claro. Si no, pues, bueno, hay muchos niños que, pues, pero que de todas formas, de estos diez días que llevamos, o quince días que vamos a hacer, la verdad que no hemos tenido ningún tipo de caso, ni problema ni nada, si los niños quieren participar y quieren volver a venir todos los días. Hay demanda, se repite, hay lista de espera, como nos contaba también Ricardo, y es una herramienta, me gustaría que incidiéramos en eso, Ricardo, para la conciliación, se solicita muchísimo, hay lista de espera, esto quizá podría replantearse, pues, intentar ampliar incluso, ¿no?, la cobertura. Claro, sí, el problema que tenemos es de espacio principalmente, contamos las instalaciones en unos que más niños, sí podríamos, tal vez, para años sucesivos, pensar la manera en acoger a la mayoría. Sí es cierto que en años anteriores no hemos tenido la demanda que hemos tenido en este año, por ejemplo. O sea, este año se ha anotado especialmente. Especialmente, sí, no sé si por qué después de pandemia, porque el año pasado sí la tuvimos más reducida, no sé exactamente el por qué. Sí quiero yo puntualizar un poco que la Escuela de Verano es un programa que nos financia diputación, ¿vale?, y está dentro del programa de infancia y familia. Y en este caso, en nuestro caso, aparte de la conciliación, también se tiene en cuenta a esos niños que están dentro de estos programas de intervención familiar, que necesitan, bueno, pues, eso, entrar con el resto de los niños, con la integración de estos niños, que, digamos, son más vulnerables, con el resto para eso, para hacer sus actividades e intentar incluirlos con el grupo. Claro que sí. Qué bueno esto también. No todos los niños tienen el mismo verano, no todas las familias tienen las mismas vacaciones, máxime ahora en un contexto, bueno, pues, socioeconómico, complejo. Y este tipo de recursos, si no gratuitos, pues, muy económicos o muy accesibles, gratuitos en este caso, ¿no?, ambos. No, el nuestro no. El vuestro no, pero en todo caso... Son 30 euros cada turno, o sea que tampoco es una cosa que haya sequía para las familias. Pues eso también son medidas, de alguna manera, para facilitar, pues, que las familias y, sobre todo, los menores puedan disfrutar de un verano en condiciones, ¿no? Es cierto. Sí, además, ya te digo, la demanda ha sido excesiva. A nosotros nos cuesta mucho decir que lista de espera, claro, no caben más, porque entendemos que incluso se ha quedado gente que necesitaba por el tema de la conciliación, pero, claro, no podemos hacer más, yo te digo, no caben más. ¿Esto va un poco por orden de llegada? Sí, en este caso nuestro sí, ha sido por orden de llegada. Hay excepciones, el programa este que hemos comentado anteriormente, esas tienen, digamos, prioridad, pero el resto es por orden de llegada. No nos da tiempo a hacer una baremación, no nos da tiempo a mucho más, porque siempre comenzamos, justo a mediados de junio, a entregar las solicitudes, con lo cual es que tenemos 15 días, no nos da tiempo a más. En vuestro caso, Juan Antonio, ¿también se ha llenado el cupo así, en un plis? Sí, sí, igual que lo que dice Ricardo. Sí, es cierto que, como comentaba, ha habido años que hemos podido comprimentar todas las plazas, siempre agosto ha sido un poco más flojo, por el tema de las vacaciones familiares y demás, pero este año no, este año ha sido... También agosto, incluso. Sí, sí, incluso a tu gusto. Cuando finalizamos el plazo de inscripción, que acabó el día 30 de junio, las dos actividades, pues fueron totalmente llenas y con lista de espera. Hemos tenido alguna baja, y entonces, bueno, hemos podido llamar a alguna persona y tal, y no lo ha agradecido, claramente, por eso, por el tema de la conciliación. Pero, claro, a nosotros nos pasa como a Ricardo, el espacio que hay ahora mismo es lo que... Entonces, nos da mucha pena y nos da, claro, que decir a las familias que no, pero es que ahora mismo es lo que podemos tener y es lo que podemos ofertar. En futuros, pues bueno, se podría hablar e intentar otra cosa. Hombre, aquí también hay espacio, pues igual se podría, no sé, habilitar alguna otra, ¿no?, alguna otra zona, se me va la chuleta, no pasa nada, no importa. Bueno, digo que hay un espacio amplio que podría facilitarnos de alguna manera, no, pues igual la arcabida, no sé, una ampliación del recurso. ¿Podría ser? Bueno, espacio, tenemos este edificio, lo que pasa es que está dedicado a otra cosa, con lo cual, lo que son las aulas, no caben más. Sí nos gustaría, si este año funciona bien, lo hemos comentado con Juan, que mejorar la instalación, en lo que hemos visto, en cuanto a equipamiento. Claro, porque ha sido todo bastante precipitado, dentro de eso ha quedado bastante bien, ya lo habéis visto, y sí, pero ampliar lo que es niños, como no encontremos un local bastante más grande, es bastante difícil, bastante difícil. Montar aquí una casetilla o algo es complicado, ¿no? Es complicado, bueno. Oye, podríamos tapar a lo mejor el kiosco, no sé. No creo que nos dejase, no creo que nos dejase. Nos matan, nos matan. No creo que nos dejase, pero bueno, también es comprensible, y bueno, hay que verlo, ya está. Hay otros servicios, también hay otra, por ejemplo, el patronato también organiza actividades deportivas, de verano, empresa privada, o sea que también hay otros servicios que te dan. Para otras edades ya también, porque toma mayor frito. Para otras edades, hay otras cosas. Pero sí es cierto que, bueno, que llevamos muchos años organizando estas actividades, porque sí es cierto que la escuela de verano siempre ha existido, yo siempre la... ¿Qué te iba a decir cuántos años? No lo sé. Para más de 20, sí, sí. O tantos, ¿no? Claro. Nosotros, pues en su momento, del Centro de Fundación Juvenil, ya hace muchos años, no te sabré decir si 15 o tantos años, se encontró esa necesidad, entonces arrancó la ludoteca con una asociación juvenil, o sea, empezó en Sementales, muy poquito tal, empezó muy poquito, pero año, otro año, pues fue funcionando y se adaptó a las necesidades que dice. Tienen que estar juntas las actividades, por eso, porque hay familias que tienen tanto un niño como otro. Un niño de una edad y otro de otra. Y eso las familias lo agradecen, claramente, porque tampoco podemos separarnos ni tal, porque eso es lo complicado, pero bueno, que lo intentaremos en otro año. Bueno, siempre se puede revisar, mejorar, ampliar, lo que sea, ¿no? Por lo menos intentarlo. Hemos hablado antes, yo le he preguntado a Ricardo, oye, qué bueno sería, pero hace ya mucho tiempo que no, y sería muy complicado, ¿no?, complementar con algo de piscina, ¿verdad? Eso sería ya... Es que la piscina ya tiene matices y es que tiene que, es un grupo muy grande de niños y, claro, tiene que tener una vigilancia especial. La gente que está en la piscina no se puede encargar de estar con estos niños, entonces era más peligroso o era más irresponsable, tal vez, el llevarlo a la piscina. La idea, estuvimos al principio, cuando se creó la escuela de verano, sí, la verdad es que había bastante menos niños. Y, bueno, se hizo, se hacía el taller de piscina, pero vimos que sí, era bastante complicado de poder, claro, de poder controlar a todos esos niños. Entonces, ese taller lo dejamos y ya los padres lo lleven por la tarde y se meten en la piscina tan a gusto. Aparte que es que también... Es que hay ya sus talleres de natación. Claro, hay talleres de natación, con lo cual, pues bueno, quien quiera nadar, pues se apunta al taller de natación y... Todo repartido, todo organizado. Un poquito de todo. Efectivamente, ¿quién fuera niño? Ahora otra vez, ¿eh? Claro, bueno, de todas formas, por complementar un poco, todos los bienes tienen fiesta del agua, o sea, hicimos, dejamos la piscina, pero todos los bienes tienen fiesta del agua y ya este sitio ya es lo máximo. El bienes pasado, el que estuve yo por aquí, ya era una diversión total, o sea, para meterte con ellos, o sea, eso era... Hombre, con la excusa de... Claro, pues entonces... Nos refrescamos un poco. Nos refrescamos un poco, bueno, con eso. Se descarta un poco la piscina, pero es por la logística que dice Ricardo, pero bueno, sí intento buscar alternativas también para que estén bien ellos. Claro, sí. Hombre, cuando hay tanta demanda es porque mal, mal no están, ¿eh? Sí, no, mal, mal, mal no están, claramente. El equipo de monitores, lo que he comentado antes, son muy apañados y trabajan muy bien en su programación, son personas cualificadas y son muy, muy apañadas. Entonces, claro, eso te da un plus de calidad. Estamos hablando también de un importante nicho o al menos un nicho de creación de empleo joven, ¿no? Para todos estos profesionales de este sector, ¿no? Claro, hay una contratación de ocho personas. Este año son ocho personas, son ocho personas cualificadas que casi todas, yo creo que Ricardo, son maestros, son maestros y maestras y hasta entonces, claramente, esas personas están preparadas para poder trabajar con niños y con niños de una edad y con niños de otra. Entonces, claro, ellos se montan su programación, nosotros les ayudamos con el tema de material, con cualquier tema y es fenomenal. Y la experiencia, que es un grado, ¿eh? ¿Qué le aportáis, lógicamente? La experiencia es un grado. Gente que a lo mejor ha trabajado ya porque a lo mejor está en bolsa de educación y ya está trabajando, como tengo yo a Ángel, que está trabajando este año en un cole, pues entonces, esa formación lo tiene ya. Es bueno, también interesante también tenerlo. Por supuesto. En tu caso decías también, Ricardo, maestros, maestras, ¿no? Son las cuatro monitoras que trabajan en la escuela de verano, son maestras. La mayoría repiten varios años, con lo cual conocen muy bien cómo tienen que manejar a los niños. Las actividades las tienen más o menos claras porque, bueno, el funcionamiento... ¿Es un gran alternativo para adaptar con ellos? Claro, sí. Las actividades suelen ser más o menos lo mismo, siempre adaptar a la edad, claro. Los nuestros van desde los siete años hasta los diez, hasta los doce, perdón, hasta los doce, en dos grupos diferenciados. Diferenciamos de siete a nueve, de diez a doce un poco porque, bueno, los de diez y de siete, claro. Pero sí, siempre adecuados. Ellos tienen sus pelis también que de vez en cuando mejor a primera hora que hace más fresquito ponen su película para relajarse. Lo que dice Juan del tema del agua, vienen los viernes con su toalla y sus pistolas o sus globos, o sea, se lo pasan súper bien. El tema de reciclaje, esta mañana que he estado yo por aquí estaban con botellas, con no sé qué, hacen también sus manualidades, a la parte de reciclarse, hacen actividades y se lo pasan súper bien. Yo, de hecho, suelo venir por la mañana a primera hora, los padres están muy contentos, ninguno se me ha quejado, ¿sabes? Que si llega, hay alguna queja, de momento vienen a por ti, y no al contrario, la gente yo creo que está muy contenta e incluso algunos nos han comentado que la ubicación de este año que les parece fantástica. Un poco de alguna manera, no tanto por fechas, pero ya sí, un poco por la temperatura, la fiesta recicla suele ser un poco el inicio ya de que viene lo bueno. Claro, porque este año hemos tenido que retrasarla por el tema del parque, porque estábamos en obra y no pudo ser el 5 de junio como todo el año, pero fue el día 20, si no, un fallo en la fecha y claro, nosotros arrancamos con los sextos de primaria, que esos son 12 años, 11 o 12 años y este año han participado todos los coles, o sea, fenomenal, han sido sobre 150 niños, así, y este año había un plus más porque hemos podido trabajar con la gente de Seprona y con la gente que estuvieron con nosotros para el tema de animales, el tema de cuidado y tal, y muy bien, muy bien. Sí, protegidas, sí, y muy bien, la verdad que sí, entonces, bueno, puede ser un inicio a decir que ya empezamos el verano, yo creo que sí, además más este año, que ha sabido así un poco como venga, que ya estamos, bueno, pues julio y agosto, yo iba a decir, invitamos a la gente, pero es que si no hay hueco, se pueden pasar para ver un poco lo que se hace, eso sí, que quieren para el año que viene, participar, que vean un poquito lo que tenemos y si les gusta, pues ir con tiempo siempre para solicitarlo. Efectivamente. Pues dos concejalías, aunque realmente también prácticamente pues todo el ayuntamiento se vuelca en este tipo de actividades, fundamentalmente bienestar social y juventud, que son las que hemos querido sentar en este banco y en nuestro BAEZA emprendedora y nos vamos a quedar con un mensaje de que los más peques disfruten de la ludoteca y de la escuela de verano. Ricardo, Juan Antonio. Sí, claro, que disfruten del verano y esto es parte de su verano, la mañana por lo menos la tienen ocupada, que es importante, luego queda mucho día todavía para dar la data, pero la mañana la tienen ahí por lo menos ocupada y se lo están pasando chupi. Desde luego, desde luego que sí, Juan Antonio. Sí, igual, que disfruten del verano y que participen en actividades que oferta el ayuntamiento porque tienen esa posibilidad y que lo hagan. Son recursos interesantes al alcance de las familias para disfrutar de un verano en las mejores condiciones posibles y este año cuando termine ya haremos balance y seguramente se repetirá porque el enclave es diferente y es también una manera de abrir otras posibilidades. Caballeros, muchas gracias. Muchas gracias. Que nos paséis mucha calor. Y el año que viene a ver si seguimos aquí y vení a vernos. A ver si montamos algún chiringuito, alguna carpa o algo. Sí, lo que necesitáis. Gracias a vosotros. Y a ustedes nos reencontramos si les parece en la próxima edición de Baeza Emprendedora. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!